Yo recién llego, lo veo, me vengo enterando por el grupo de la vecinal en la que pertenezco y la verdad que sí, porque también hace un par de días hubo una balacera acá en calle Constitución no recuerdo si fue al 300 o al 200, pero también a un kiosco, al 300 y sí, la verdad que sí, tuvimos una reunión con el comisario hace unos días también, hace una semana más o menos y la verdad que no hay respuesta, no hay respuesta. Bueno, y hoy el hecho se dio justo enfrente del club, del barrio. Sí, es uno de los clubes del barrio, es el club Constitución, también tenemos cerca el club estudiantil pero bueno, la verdad que sí, es un club donde vienen chicos a jugar al fútbol. ¿A la luz del día un intento de robo de un auto? Son las 6 de la tarde, digamos, todavía está el sol, así que la verdad que sí, la verdad que sí la inseguridad es terrible y lo peor de todo es que la... bueno, nos lo dijo el comisario que está atado de pie y mano, que no tiene recursos para poder, digamos, tener la presencia que se necesita para controlar la inseguridad. Luego del hecho de inseguridad que ocurrió en Castellanos y Urquiza, los vecinos decidieron juntarse aquí en la puerta de la seccional séptima. Es así, en las redes sociales de los vecinos del barrio, entre todos decidieron venir acá y realmente pedir explicaciones, pero no es al comisario concretamente, lo que le estamos pidiendo explicaciones son a las autoridades provinciales que evidentemente nos han dejado totalmente desamparados, no tenemos una solución al problema, hace tres días hubo una balacera, ahí a menos de media cuadra del lugar donde pasó esto, hace dos días en Crespo y Jujuy robaron a gente, dos o tres hechos en el mismo momento y seguimos y seguimos y seguimos y no paramos más. Es decir, tenemos un aliciente, nos pusieron las cámaras, algunas cámaras de seguridad que no las puso la provincia, sino la municipalidad y también el tema de las alarmas comunitarias que la están recondicionando, pero parece que nos hacen esto, no sé, yo la verdad que no creo en bruja, pero realmente parece que liberaron la zona. Terrible, no es lo que pasó hoy puntualmente, que fue acá en Urquiza y Castellanos, que aparentemente balearon a un chico, a un muchacho que quiso defender a una chica que estaban robándole y le dieron un tiro en la pierna, sino que es constante. Hace menos de un mes intentaron entrar a mi casa, nosotros estábamos adentro, gracias a la perra no ingresaron, ingresaron nada más que al patio, a otra chica en la misma cuadra, Catamarca del 3.700 también, a ella la golpearon, le dieron una piña porque ella pudo salir afuera y venía otro de atrás y la golpeó. Otra casa a la vuelta, hace dos noches, Constitución al 300, balearon al minimárquez que está ahí, un tío porque es una chica que labura y labura y nada más que labura, tiene cuatro hijos. O sea, estamos cansados, esto no da para más, no podemos salir a la calle, ni con celular, ni sin celular, porque salís sin celular y te vienen a saltar, capaz que te dan un tiro porque no tenés nada. Estamos prisioneros dentro de nuestras propias casas. Hay un agotamiento de los vecinos. Sí, cansados, totalmente cansados, ya estoy insoportable, ya es algo que no tiene límites, no podés salir, no te podés... Yo soy comerciante de acá a la vuelta y lamentablemente la inseguridad es constante, tenemos que estar con las puertas cerradas, mirando para todos lados, las motos cada rato después de esta hora, ya es algo que no se puede salir ni siquiera a sacar la basura o caminar o nada. Es intolerable ya todo esto. Bueno, y el último hecho de inseguridad acá en el barrio, decidieron autoconvocarse en minutos, acá en la puerta de la capital. Sí, sí, porque ya, como te vuelvo a repetir, esto es intolerable. Lamentablemente, no sé si serán los culpables ellos, pero es algo que no tiene límites. No podemos, como te revito, no podemos salir, no podemos hacer absolutamente nada. Lo que es la vida cotidiana la hemos perdido directamente. Así que, y lamentablemente, exigimos un poquito más de control, un poco más de control y un poco más de control. Exactamente, así que estamos ya cansados de todo esto.